Está medio vivo Cogelo, cogelo, cogelo Cogelo, cogelo Cogelo, cogelo, mira lo que encontramos Salte, ¿qué tal que hacen? Cogelo, cogelo, que está malo el mundo Mira, un delfín Encontramos un delfín Coge el bote, coge el bote Coge el celular Coge el celular, graba bien Graba bien, coge el bote Tú, vete a frente Vuelo, vente aquí Vente aquí Vente aquí Vente aquí Vente aquí Buscame el bote La mano El motor para allá No, no, no Dame la mano, papi Dame la mano, papi Y tu mano la golpearon Ya, mamá, no te lo veía Ya, mamá Ya, mamá Vente aquí Vente aquí Son un delfín Ya, mamá Ya, mamá Son naturales Tiene el cartazo que tiene arriba Tiene el cartazo que le dieron arriba, ¿sabes? Para, déjame No me sulte la mano No me sulte la mano ¿Motor está en la otra? Sí, papi Suéltame Está muerto No lo puedo subir Está pesado, ¿no? No, ya Pero ve Tienes que ver aquí lo haya detrás Algo, ve Súbete para acá Quiero un canto de soja Con la magia Sí, dame, hombre Sí Ya, papi Ya muerto Está pesta Sí Súbelo, vente Súbete tú Súbete tú Dame, dame Dame la mano Aguántalo ahí Aguántalo ahí Dame la aleta Es pesto Dame la aleta 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 No pongo el cambio No Le encontramos Le encontramos Un delfín Está muerto Vamos a ir con la soja Para llevarlo hasta allí ¿Por qué vaya? Eso no se lleva a fura Parate ahí No te vayas Mira Le encontramos Un delfín Está muerto Arditas Arditas Escúntame aquí Arditas 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 Cógelo por el Cabo Que lo que quiero Que himen Te ayúdame ¿Qué me ayuda? A cogerlo A subirlo Carlos Arditas Toma Que estamos aquí ¿Y loco? Que estamos aquí Que la policia que fue que lo conseguimos que no fue que se le dio el cartazo ni nada suéltalo, suéltalo suéltalo ya está suelto papi suéltalo, suéltalo por allá míralo que no lo voy por allá el bote, el bote, el bote, está más calentado dámelo un poco a favor algo lo mordió, míralo ahí cogelo por acá, cogelo que el bote se va a ir a la orilla aguántalo, aguántalo conmigo aquí espérate tú lo coes ya me hagas el curso guito, voy para sacar el bote para afuera yo no sé que te vas a hacer fuerza, Carlos, al fuerza carito, jálalo al fuerza está muerto hace el día hay que llevarse los recursos ¿puedes? ¿qué te vas a hacer? solo para acá ¿qué? llámalo tú llámalo tú llámalo papi ¿cuándo padre? para angancharlo los tres o tres el bote está en cambio, perfecto Está golpeado. Llamo ahí. Salte. Tenemos un delfín. Por favor, llame a los recursos naturales. Lleva días. Está apestoso. A ver de qué murió. Tiene sangre. Recurso naturales. Recurso naturales. Me copia. Vamos para Fura. ¿Qué? Lo lleva Fura. ¿Qué? Venga aquí, recurso. Llámelo. Dame a llamar yo. Dame a llamar yo. Es que no puedo llamar. Lo encontramos llegando a la rampa de Añasco. Por favor. ¿Por qué? Necesitamos que nos haga un favor y se lo notifiquen a recursos naturales a ver de qué murió. Estoy aquí, aquí, Katy, en la rampa. Llamen a las noticias o algo. Que vengan a ver esto. Que estábamos afuera. Allí nos van a dar estos hábitos. Ellos llaman. Tienen contacto. Dale para allí si tú no se ha llegado. Es un brinco, chicos. Padre. Mira, ya está llamando alguien. Está bien, Wittolet. Katy, ¿qué pasó, mami? En la misma rampa de Añasco, donde yo tiro y saco. No vi coi. No vi coi. ¡Gracias!